¿Qué es el club de Olimpia? Las iniciativas están puestas para ir al extranjero. Existe una pequeña posibilidad en enero, pero yo creo que en junio es seguro que se va afuera. A lo mejor, como dice él, le falta cambiar un poco de aire. Pero así como están las cosas, por lo menos este primer semestre, yo veo que se va a quedar acá. Se le habló y para nosotros hace fundamental. También la ida de Silvio nos dejó un vacío muy grande en el medio, entonces tampoco no podemos desarmarnos porque queremos hacer un buen campeonato y queremos hacer una buena participación también en la Copa Sudamericana. Sí, en el recurso de los días seguramente que va a haber por lo menos dos o tres incorporaciones más. Principalmente un delantero que marque una diferencia, realmente como decimos que sea un refuerzo. Y estamos en eso. Gracias. Gracias. Gracias.